Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay de nuestra serie de Tomb Raider Underworld. Estamos en la isla de Jan Majin. Ya jugamos, bueno, hace un tiempo porque, bueno, ha estado, como ya expliqué en el vídeo anterior, ausente del canal un poquito y vamos a retomar la serie hasta finalizarla, pues la tenemos prácticamente muy avanzada. Bueno, nos quedamos aquí, así que vamos a ver a nuestro amigo qué hace o qué no hace. Se ha quedado ahí parado. Bueno, aprovecho para echar un vistazo por aquí. Vale, ahí hay un trozo de cabeza de algún guardia o algo. Venga, vale, vamos por aquí. Veo que le voy a tener que dar caña, ¿eh? Y tiene pinta de que esto se va a caer en cualquier momento. Venga, salta. Bien. Bueno, de momento parece que estamos algo estable, ¿no? Aunque no mucho, ¿eh? Vale. ¿Llegas larga? Sí. Estupendo. Vale, ahí te puedes dejar caer sobre la barra con mucho cuidadito. Vale. Vale, vale. Vale. Hay que avanzar, hay que avanzar. Cuidado. Cuidado, cuidado. El salto bien medido. Perfecto. Venga. Vamos, despacio y con buena letra. Bueno, chicos, deciros que estamos antes. Lo comenté en el vídeo de la sección primer contacto anterior. Es que se me han juntado muchas cosas. Entonces, ahora que estoy a puntito de irme de vacaciones, llevo tiempo de vacaciones, pero ahora es cuando me voy a ir fuera, pues quería dejar la serie de Tomb Raider Underworld ya terminada. Para cuando volvamos de las vacaciones con las pilas cargadas, pues dedicarnos a otras cosas, como por ejemplo la nueva entrega de la saga Trine, Trine, que quiero traer, o los survival que vienen en octubre, que se juntan el reinicio de la Loaning de Dark, ese que tiene muy buena pinta. Ya subimos una partida de la demo. Así como la segunda entrega de... A ver, que veo que hay una araña ahí que me va a fastidiar. Para deciros, se ha ido, pero volverá. La segunda partida de la Wake. Lo que pasa es que todavía no tengo muy claro si va a salir en formato físico. Dicen unos medios que sí, por otros medios no está tan claro. En fin, veremos. Se nos han avecinado meses de muy buenas series para traer al canal. A ver, creo que voy bien, porque hasta ahora realmente no he visto mucho otro camino. Venga, Lara, pegadita ahí, salta, perfecto. Esto hay que hacerlo muy despacio porque a la mínima nos vamos para abajo, eh. Vale, déjate caer ahí. Despacito, eh. Vale, esto tenemos que hacer... Creo que he hecho una tontería dejándome pasar ahí. A ver, salta hacia delante y apóyate, vale. Tenemos que hacer lo mismo, pero desde este punto. Estupendo. Vale, punto de control. Eso es buena señal. Vale. Tengo esto que me está mojeando mazo, que es el martillo que está pegando leche por ahí. A ver, parece que por ahí puedo llegar a algún sitio. Pero también tiene toda la pinta de que esto se cae. Ahí me puedo agarrar. ¿Para ir a dónde? No lo sé. Bueno, vamos por aquí primero. A ver qué vemos. Vamos. Ya sabéis que yo juego sin guía, chicos. Si me dejo algo, lo siento mucho. Pero parece que hemos llegado a algún sitio importante. Vale. Y el agua nos matará, evidentemente, ¿no? Y en el agua hay algo que sale en esas burbujas extrañas. Creo que por aquí de momento no vamos a poder hacer nada, ¿no? Bueno, tenemos un punto de control. Si nos matan, empezamos a ir de aquí. Vale. Ahí tengo una rampa que no me voy a dejar caer ni loco. Vale. Pues hay que saltar, chavales. Por donde hemos venido. Y allí, mira. Baja. Bien. Hay que agarrarse aquí. Venga. Reculemos bien a distancia. Tranquila, Lara, que somos profesionales en esto. Ya son unos cuantos Tomb Raider que nos hemos jugado. Aquí en el canal hay unos cuantos. Venga. Muévete. Muévete, muévete. No. Ya. Hasta ahí. Vale. Ahí no te puedes agarrar. Vale. Veamos qué hay por aquí. Ahí abajo parece que me puedo dejar caer y agarrarme, pero no lo tengo muy claro. Bueno. Vamos a revisar. A ver si por aquí puedo seguir girando. No. Pues tiene que ser por ahí. Porque si no, no encuentro otro método de seguir avanzando. Venga. Vamos por aquí. A ver. Si me tiro para allá, vamos a dejarnos caer. A ver. Vale. Bien. Ahora aquí. Bien. Y ahora. ¿Puedes subir, Lara? Sí. Y puedes saltar ahí. Muy bien. Sí, señor. Vale. ¿Otra araña más? Te voy a hacer puñeta, ¿no? Vale. Tranquila, Lara. Tranquila, eh. Que tengáis vértigo. Este juego no es para vosotros, chicos. Cuidado despacio. Vale. Vamos a dejar la cámara ahí un pelín. Eso es. Vale. Bien. Vale. Estamos arriba. Venga. Muévete. Se me va. Se me va. Se me va. Ahí. Sigue, sigue, sigue dando la vuelta. Bien, bien. Vale. Ya sabéis que si nos pasa que en algún nivel nos quedamos un poco perdidos, que no sabemos muy bien cómo avanzar, si pulsamos el botón Start, no, era el botón Select, ¿no? En la PDA y le damos ayuda, nos da una pista. Para llegar directamente al otro extremo de esta sala. Vale. No voy a ver la resolución del puzzle, porque no quiero saberlo. Aquí, poco a poco. Vale. Espacio. A ver, aquí se acaba y hay que hacer un saltito. Espacio. Bien. Estupendo. A ver, ahí me puedo bajar caer. Vale. Y ahí rebotando también puedo llegar arriba, ¿no? Que es lo que yo quiero conseguir. Sí, además me ha hecho un guardado, un punto de control. Con lo cual, eso es buena señal. Y ahí llegamos. Vale. Allí hay algo. ¿Qué es esto? ¡Mierda! Me caí. Me caí porque no me esperaba, sinceramente, que él se fuera a derrumbar eso. Pero bueno, acabamos justo, justo de hacer un punto de control. O sea que... Eh... Dar a luz... Y al arte. Vale. Esta vez... Vamos a mirar primero aquí. A ver qué. Vaya, 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 vaya. Arañitas, ¿no? Perfecto. Suelta una especie de veneno ahí cuando terminas con ellas. Vale. Unas... A ver si tenemos una pasija aquí. Que le doy una patada y otra. Vale. Y tenemos aquí tesorito. Vale. Tenemos unas ruedas de mecanismo. A ver. Voy a golpear por aquí. Y voy a golpear por acá. Ahí hay que subirse, ¿vale? Esas ruedas mueven. Están enganchadas allí. A esas barras. Y tendré que subir hasta arriba del todo. Vale. Lo tengo claro. No. Así no, claro. Tienes que subir... A ver. Tiene agarre por el lado. Vale. Vale. Si me sube hasta ahí, no consigo nada, ¿no? Bien. Bien. Tranquila, tranquila, Lara. Tranquila. Venga, empúlsate. Pero, espérate. Ahí no llego. Ahí no llego. Ahí tengo que subirme aquí. Vale. Sube. Tengo que subirme a esa de ahí arriba. Con lo cual tengo que ponerme mirando para allá. Vale. Bien. Y ahora la cadena me trae hasta aquí. Perfecto. Y nos ha hecho punto de control. Vale. No hay nada. Ahí enfrente tampoco. Vale. Eh. Eso será una trampa. No. Date una vueltecita. Vale. Aquí, a lo mejor, lo que voy a tener que hacer es subir. Vale. Y ahora, cuando se acerque el martillo, sigo balanceándome y me quedo pegado ahí. Para llegar hasta el otro lado. Bien. Vale. Fuera, murciélagos. Fuera. ¿Puedo moverme para el lado? Perfecto. Es lo que quería. Se ha agarrado por los pelos, chavales. A ver. Para ella no puedo continuar. Pero para ella sí. Así que, déjate caer el daga. Eso es. Y continúa. Ojo la vuelta que hay que dar en este nivel, eh. Vale. Parece que hay un hueco por aquí. Déjate caer, que no te pasará nada. Bien. A ver. Oigo bichos. A ver. Primero. Vale. Esto va a haber que pasarlo. Bien. Vale. Fuera. Venga. Tesorito que nos llevamos. No hay mal por aquí. Aquí viendo venga. Vale. Anda, mira donde hay una araña. Sí, pero no voy a calzadarla. Está muy lejos. ¿La estoy dando? Sí, parece que sí. Creo que haya caído, ¿no? Eso parece que hay que bajarla. Pero, ¿os acordáis que antes subían y bajaban? Eso hay que activarlo de alguna manera. Venga. Vamos para allá, Lara. Vale. Pero esto no se mueve. O sea que aquí hay que medir muy bien el salto. Bueno, más que el salto, el dejarse caer. Bien. Gírate. No sé si llego, ¿eh? Un salto. Vamos a probar. No, claro. Pero me interesa que te dejes caer. Ah, bueno, me puedo. Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Es dejarnos caer aquí, en este punto. Vale. ¿Me puedo dejar caer todavía la otra barra? Bien. Sube a la barra, Lara. Date la vuelta. Y saltas. Bien. Venga. Púlsate. Vale. Y hemos bajado a otro sitio. Eh, ¿he oído algo, Bray? Ha, había oído algo. Muy bien. Espérate. A ver. Ya están eliminadas, ¿no? Venga, rompemos aquí. No hay nada. Vale. Eh, ¿no puedo subir? ¿Qué me dices? No puedo subir. Claro, y es que esto no se mueve aquí. Ah, amigo, Lucas. Aquí hay un bloque de madera. O sea, de piedra. Si lo quito, girará. Ahora sí gira. Vale. Y ahora puedo usar este bloque. Va a salir por ahí. Venga, sube. A ver, cuidado. Ya sabéis que las trampas aquí están a la orden del día. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí está. Vale, este se lo oculto. Muy bien. Vale. Llegó a dispararle allí Sí, parece que lo estoy dando Fuera Vale, por aquí no puedo hacer nada más Esto solamente era para conseguir el tesoro oculto Que ya lo tenemos Si me tiro me voy a pegar un tartarazo que no veas Aquí no puedo hacer nada más Vale Tengo que seguir llegando hasta allí Vale, pues hay que subir Venga Esto nos ha valido para coger el tesoro oculto Vale 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 Veamos Vale Estamos Vale A ver, ¿qué tenemos aquí? El rollo este que avanza No el asunto, ¿no? ¡Ay! Si le da que se agachara Me ha hecho un punto de control Lo bueno que tiene Que bueno, nos mata Pero nos mata ahí Bueno chicos Tenemos que tener cuidado aquí Que esto ya sabe que nos pilla los pies Venga, aquí pasamos agachados Y aquí pasamos agachados Ha pasado ya, sí Vale, quede ahí un poquito Vale, tenemos que tirar hacia la izquierda Vale, hacia allá Vale, pero no veo como hacerlo Vale, a ver Desde abajo parece que puedo A ver, vamos a avanzar Vamos a ver un poquito Vamos a hacer un poco más Bien Bien A ver No, tengo que subir Eso es No, mienta Uy, que no veo nada No sé dónde está la cámara Ahí si me dejo caer Me voy a pegar un telegazo Me tengo que dejar caer por aquí Y cuidado con el martillo No me haga Un aplastamiento guapo Eso es A ver qué pasa aquí Tanto murciélago Esto lo limpio yo Pero echando leches A ver Despacio A ver Que veamos un poco A ver No me llega más Vale O sea que tengo que hacer Un salto hacia el lateral Vale Sí, allí me puedo agarrar Bien Venga, vamos Vamos, vamos Chavales Avanzando Sí, señor Ya sabéis que caernos al agua Es muerte instantánea Así que No podemos tocar el agua Venga Otro tesorito Que estaba aquí oculto Muy bien, chavales Lo estamos descubriendo todo Casi todo Vale Ahora simplemente saltar allí ¿No? Genial La cámara poniéndose en medio ahí Haciendo unas cosas raras Para que no vea Vale Por aquí no voy a pasar Porque este está sin no ver Tenemos que continuar hacia allí ¿Por dónde? Pues... A no ser que pueda hacer un hiper mega salto Y dejarme caer por aquí O saltar directamente hacia allá Que yo creo que puedo llegar Lo intentamos Hemos hecho un punto de control ¿Eh? Ha hecho una cosa muy rara ahí ¿Cómo no te has agarrado, Lara? Bueno, ya habéis visto, chavales Que hay veces que nuestra heroína nos ha agarrado Donde se tiene que agarrar Vale, eso es una rampa, ¿no? Parece que ahí puedo saltar Y de ahí saltar allí Pues venga Esto no lo había visto antes ¡Hala! Un poco... Un poco basto Pero efectivo Al fin de cuentas A ver ¿Puedo subir? Parece que por ahí No, no No Tienes razón Hay que dar la vuelta A ver Ahí podría saltar Pero si salto ahí ¿Dónde demonios voy? Ah, vale Si salto aquí Hago así Y de aquí voy ahí Bueno, estos saltos Sí que son peligrosos Cuidado, ¿eh? Bien Venga, Lara Estamos cerca ya Vale, bien Vale Bueno, aquí ya sabéis Lo que tenemos que hacer, ¿no? Apoyaros la pared Como el príncipe de Persia Y hacer maravillas A ver Colócate bien Perfecto Eh, algo ha llovido por ahí ¿Cuántos están de estos? Venga, vamos a darle con las ufis Ahí Eso es Y no te levanta, campeón Muy bien Vale Ahí tenemos Una argolla de la que colgarnos Vale Por cierto Tengo Paca vida Me he hecho No ¿Cuál es? El botiquín era Arriba Vale Está muy bien Vale Vamos a cambiar A las pistolas A ver Por aquí No sé si investigué Un poquillo Uh, no, no Aquí no he investigado No Genial A ver ¿Qué ha pasado? No me digas que se me ha bloqueado el juego No me digas, tío Joder Pues se ha bloqueado, chavales Jejeje Solo me pasa a mí estas cosas Mira mal No responde ni el mando Bueno, chicos Parece que hemos Podido solventarlo del cuelgue Que me ha pasado Se me ha quedado totalmente bloqueada Hala, ese se ha ido a hacer puñetas De peña perros para abajo Como dice Vale, aquí fue, ¿no? Este fue el que nos hizo que se nos colgara la partida De hacer puñetas Hala No molestes Vale A ver ¿Y qué es lo que hay aquí? Que nos ha hecho colgarnos Vale, tenemos una argolla Pero ahí no puedo hacer nada No, no Hace así la ara con la cabeza ¿Lo veis? No Vale No, ahí no puedo hacer nada Porque si salto voy a tocar el agua Y si toco el agua Dios, muy buena Así que Por aquí nada de nada Demos la vuelta Vamos a aquella argolla de allí Que la veo mucho más factible Eso es Vamos a caminar un poquito Y saltamos Mira, cogemos esto Vale Y esta Ah, pues si podemos llegar ahí de un salto Yo creo Bien Vamos a ver Aquí hay una pequeña cueva Eh Una pequeña cueva Una gran arañita Tranqui, tranqui, tranqui Agarra tranqui Vamos a ver Que hay por aquí Uh ¿Y eso que es, tío? ¿El cuerpo de un gigante o algo así, tío? Voy a ponerme esto Voy a ponerme un cacho Voy a ponerme un cacho Bueno Uy Muy en tan legazo Que me han metido unos amigos Vamos a meterle ahí Unos cuatro tiros ¿Hay murciélagos también? Ahí, esquivado, hombre Bien Cuidado, eh Patiquín Bien, bien, bien Le estamos dando el de tiros Así que este Es un yeti Joder lo que quitan Nuestro amigo, eh Vamos a darle Ahí Eso es Venga No te levantes más, campeón Tuviste tu momento de gloria Venga Tesorito Que por supuesto me llevo Es historia Que tampoco era muy complicado A fin de cuentas Vale Y no voy a seguir rompiendo jarrones Porque no vale para nada Vale Tengo que saltar ahí Desde la pared, ¿no? Por lo que veo Sí Pues venga Vamos a esperar a que venga Nos colocamos así Mirando a la pared Como si estuviéramos castigados ¿Viene? ¿Viene o no viene? Sí Bien Vamos a ver Donde nos llevan esto Otra barrita de esas, ¿no? Es que no veo Ah, vale Pues sí Tenía que saltar hacia atrás Vale Que la cámara no se pone En el mejor punto, ¿eh? Sinceramente Es el gran laster de este juego La cámara Que hay veces que hace unas pirulazas Venga, dara Se coloca Bien Venga, avanza, 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 avanza Rápido Y además tengo ahí vida Genial Porque Este me ha hecho Comerme un par de botiquines Vale Cogemos esto Y vale Punto a control Me gusta cuando se hagan ese sonidito Vale A ver Cómo hacemos esto Tú, tú, tú Tú, tú Si me balanceo Me Pregunta Lo he hecho fatal Se había quedado ahí Vale Lo que hay que hacer Es saltar a la barra Y continuar saltando No pararse Bueno No os preocupéis Chavales Que esto Es fácil Solo hay que saltar Y pasamos así Y ahora que hay que esperar Vale A ver que veamos Vale Este puente Me conduce A ver si me deja girar La cámara No me deja Vale Es ahí donde me tengo que dejar caer A ver ¿Puedo girar por aquí? Sí Vale Esto hay que hacerlo al vuelo Chavales Esto hay que hacerlo al vuelo Dejarse caer Y salir escopetado Para adelante Porque tiene pinta De que eso se va a caer Vale Creo que hemos llegado ¿Sí? Vale Voy a aprovechar Para coger vida Vale Bien A ver ¿Puedo rebotar ahí? No Pero bueno Puedo subir por aquí Y mirar A ver si hay algo para coger No Sube ¿Qué es esto, tío? Doctor El mejor de mis hijos Y la mayor arma de la tierra Al fin están reunidos A mi regreso Mediante antiguos rituales Y el poder de Mjolnir Juntos Abriremos los sellos de Gelheim Y cumpliremos nuestro destino A mi regreso Y el poder de Mjolnir Mjolnir, exterminador de gigantes y la serpiente de Midgar Y también la llave de Gellheim, hasta donde esté Es hora de visitar a Natla Bueno chicos, pues ya con el martillo de Thor, se dice pronto, el martillo de Thor en nuestras manos Hora de ir al siguiente nivel, que es el mar de Andaman Parece que tenemos que hacerle una visitilla a Amanda Pero nosotros lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para el próximo capítulo ya, jugar la parte esta del mar Andaman Hay tres trajes, por lo que veo Bueno, tenemos tiempo en el próximo capítulo de decidir cuál nos ponemos Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos Yo os mando un saludo y ya sabéis, no seguid moviendo por el canal Cuidaros mucho